La candidata de la coalición por la ciudad al frente, Alejandra Barrales, el día de ayer platicó con mujeres dedicadas al boxeo y dijo que impulsará al deporte como alternativa de desarrollo para los niños y jóvenes capitalinos. Además estuvo en la Plaza Tlaxcuaque, donde se comprometió con los asistentes a trabajar por las miles de familias capitalinas. En el evento fue acompañada por el candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya. Para este miércoles, Barrales Magdaleno tiene planeado visitar a habitantes de las delegaciones Coyoacán y Miguel Hidalgo. La aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, estuvo presente en programas radiofónicos para continuar con su labor proselitista. Purificación Carpinteiro del Partido Nueva Alianza asistió la víspera a programas televisivos donde enfatizó que trabajará para que por ningún motivo haya ningún tipo de discriminación entre niños y niñas. El aspirante del Partido Humanista, Marco Rascón, asistió a una invitación que le hizo la Organización de Mercados Públicos Unidos, CDMX, para escuchar sus propuestas y juntos construir soluciones para rescatar e impulsar a los 329 mercados públicos de nuestra ciudad. Él propuso la creación de la primera convención de locatarios de mercados de la CDMX. Víquel Arriola, candidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México, presentó propuestas en materia de empleo, oportunidades y programas sociales a favor de los capitalinos. Por la tarde de ayer visitó a los vecinos de la delegación Miguel Hidalgo, en donde el mayor reclamo fue la inseguridad que sufren. La candidata independiente Lorena Osornio caminó por calles de la delegación Álvaro Obregón que fueron dañadas por el sismo de septiembre del 2017 para conocer las necesidades de la gente. Mariana Boy, la candidata del Partido Verde Ecologista de México a la Jefatura de la Ciudad de México, el día de ayer tuvo actividades privadas. Esta mañana los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México iniciaron actividades de campaña, asistiendo a un programa televisivo para defender sus propuestas en camino a las elecciones del próximo 1 de julio.